Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud mental Vamos a platicar con esta estimada psicóloga Josefa Solaris ¿Cómo nos afectan las mentiras? ¿Es usted mentiroso? ¿A usted le gusta que le digan mentiras? Vamos a conocer esto, ¿qué hace? ¿Cómo revoluciona esto nuestra mente, nuestro día a día, nuestro entorno? Mi estimado Josefa, bienvenida, buenos días Bueno, muchas gracias siempre de estar acá Y a cada una de las personas que están conectadas siempre en esta hora Muchas gracias Cuando hablamos de las mentiras Muchas personas quizás deben de identificarse rápidamente Porque la verdad, la mentira es algo que la hemos hecho tan común, ¿verdad? En nuestro día Si nos preguntamos, ¿has mentido alguna vez? Y yo creo que sí Yo creo que hay un alto porcentaje que podemos decir que sí Porque vamos desde el hogar Decirle que no estoy O sea, ahí Muchos dicen una mentira piadosa Le estás enseñando a mentir A tu hijo O a la persona que le estés diciendo Y estás como aprobando que Ah, bueno, si vos me mandaste a mentir Significa que también yo te puedo mentir Por favor Así es Y algo que Fíjate que es interesante lo que dijiste Porque de dónde nacen las mentiras realmente Mira, cuando nosotros nacemos generalmente O sea, el niño llora, grita Este, se enoja Y lo hace de una forma muy honesta Y muy natural Cuando el niño O cuando nosotros empezamos Cuando vemos, como decías vos Cuando imitamos, ¿no? Si mamá y papá Llegó el cobrador Entonces decirle que no estoy Ya ahí, ya comienza, por ejemplo Este, a decir Y a estarle enseñando a ser mentiroso Pues, este No deberíamos, pues, la verdad Pero sí lo hacemos Generalmente, más dicen Que en nuestras culturas En nuestros En muchos estudios Dicen que más la cultura latina Somos muy mentirosos Este, porque Este, a veces lo hacemos En el caso de Entre comillas Es mentira blanca o piadosa Porque no queremos lastimar A la otra persona Por ejemplo, tu pareja De repente Mira ahí, esa comida Este, como Como me quedó Riquísima Ya entiendes Hacia deliciosa Y tal vez está un poco salada Un poco dura No quedó bien el arroz No quedó bien el gallo pinto Pero porque lo hacemos Para no herir, ¿verdad? En una cultura Por ejemplo Los europeos Ellos te dicen Bueno, le faltó sal Le faltó Pero ya es Cultural Pues, realmente La verdad te hace libre Y esto, aunque esté en la Biblia No solo es bíblico Esto Usted habla en verdad Y te vas a sentir libre siempre Pero también interesante Lo que acabas de decir Puede ser cultural Pero muchas veces También las personas Mienten Por orgullo Por egocentrismo Por autosuficiencia Porque sienten De que si dicen La verdad Puede haber Una herramienta Para humillación Para Para poder tener Humanamente Vos sentirte mal Porque estás diciendo Pero es que no necesariamente La gente yo creo que No sabe cómo Callar Y en vez de callar Miente Así es Por favor Sí, eso es importante También porque Por ejemplo Una vez yo estaba En un curso Conocí a alguien Que se hacía pasar Por psicólogo Ella no era psicóloga Y yo Cuando ella se presentó Dijo que era psicóloga Yo, ups O sea Ya entendé Claro Entonces yo digo Hay personas Y esos son Los mentirosos compulsivos De que ellos O sea A cada momento Llevan una Incluso una filosofía De vida De puras mentiras Y la gente sabe Y la gente No lo puede confrontar Porque siempre Ellos tienen argumentos Tienen una inteligencia Una capacidad Para tener argumentos De lo que son Y es increíble Y es impresionante Que las personas Muy mentirosas Manejan O sea Su mentira Como una verdad Absoluta ¿Cómo te va a afectar La mentira? Al que la recibe Al que la recibe Generalmente Imagínate que es tu pareja Y llega Y le dice Y ella Tal vez llamó Por teléfono Este A su trabajo Salió a las 4 Llega a las 7 de la noche Y le dice Que estaba en una junta ¿Cómo crees Que se siente esa persona? Y ella no sabe Cómo confrontarlo Porque él siempre Que hace Por ejemplo Él tiene un argumento Es que pasó esto Que pasó lo otro Y lo otro Que también genera Entonces ¿Qué le genera a la persona? Desconfianza Tristeza Este Incluso Hasta se deprimen Porque si ¿Con quién estoy al final? Inseguridad Inseguridad Así es Y es horrible Realmente Tener todo esto Porque Este ¿Por qué me miente? ¿Por qué no es honesto? Y muchas relaciones Después de un buen tiempo Fracasan Porque la mentira No construye Este Una relación Si lo vemos Desde una relación Este Si lo vemos Con los hijos Pues realmente También Pues eso Yo creo que es un poco Más Más fácil Cuando son pequeños Ya cuando son más grandes Pues ahí Este Es que Mienten Y firman Hacen las firmas Haciendo para que no vayan A las reuniones Este Inventan nota Este Dicen cada cosa O por ejemplo Yo me he encontrado Con situaciones Con niños Donde se han metido En problemas Y los niños dicen Es que a mí me pegaron Y tal vez cuando ya Los padres van a la escuela Es todo lo contrario Es que el que Se sintió Que fue ofendido El niño mentiroso Generalmente Este Hace ese drama Para que no sea castigado Porque vos sabes De que si Vos decís la verdad Muchas veces Cuando sos niño El castigo Entonces lo que hago Es mentir Pues Pero si generalmente Muchos padres Se decepcionan Cuando son Por ejemplo Hijos de adolescentes Decir ¿Qué he hecho? ¿Qué crianza Estoy dando Para que vos tengas? O sea ¿Qué mentirme a mí? ¿Cómo erradicar la mentira A un mentiroso? Generalmente Fíjate que hay Muchas técnicas Que la podemos Implementar Como este En algunos casos Con los adultos Por ejemplo Diciendo Algunas Verdades Pero como Interrogativa Por ejemplo La cartera La vez pasada Te di un dinero No recuerdo Qué color de cartera Andabas Por ejemplo Entonces Vos le estás dando Como algunas Pau Al mentiroso Y lo haces dudar Entonces el mentiroso Dice Ya me está agarrando Unas mentiras Porque me está diciendo Algunas preguntas ¿Verdad? Este Con un lenguaje Que no me parece Y no lo confrontas Solamente estás diciendo Algunas verdades ¿Verdad? De formas ahí Disfrazadas Podríamos decirlo En término popular Para que pueda Lo otro es también La cercanía De tener de decir ¿Sabes qué? Me encanta Cuando me hablas De esa forma ¿Entendés? Tal vez no decir Cuando me hablas De verdad Porque ellos Se van a sentir ofendidos Porque se sienten Ofendidísimos Que si vos lo decís Es mentiroso Es correcto Entonces esa parte Con los adultos También es importante Decirlo Y también con los adolescentes Y con los jóvenes Pues este De que me gusta Tu forma En la que me estás Hablando hoy Me parece Porque generalmente La persona mentirosa Miente Porque no se siente bien Con muchas cosas Porque a veces también Hay personas que se autoengañan ¿Ya entiendes? O sea Demuestran algo que no es Dicen algo que no es Por ejemplo Mi papá es abogado Mi mamá es abogado Y tal vez Son unas personas humildes ¿Verdad? Que no tienen tal vez Una carrera Pero él Ante la sociedad O ante los demás Él quiere aparentar Para encajar Es correcto Es correcto Para encajar Así es En los grupos O para encajar En la sociedad Realmente ¿Verdad? Entonces Es triste y lamentable Porque vos tenés Que llevar una vida Llena de mentiras Que muchas veces Si te confundís De repente dijiste Que el martes Había ido a hacer Zumba Pero el martes No fuiste a Zumba Porque me habías dicho Que el martes Habías tenido una junta Un ejemplo ¿Ya entiendes? Entonces Eso Le genera También A la persona Que lo vive Algo de ansiedad ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que mentir? Y estar acordándote De lo que miente Claro Porque yo te voy a decir Una persona que miente Tiene que estar maquinando O sea Ideando Y pensando ¿Qué cosa yo voy a decir? Una telenovela Claro Entonces Imagínese a alguien Que anda Rumiando Ideas Y pensamientos No tiene Tranquilidad No tiene Paz ¿Ya entiendes? Josefa Mi estimada Josefa ¿Cómo puede ser Nuestro ministro Elidente? Nos queda un minuto Pero no te preocupes Nos queda un minutito Y la gente también Conoce bien De que esto es algo En el cual Se tiene que trabajar Se tiene que hablar Y se tiene que ayudar Y muchas veces En el hogar No existe ello Porque hay un mal ejemplo De esto Vos lo decías Lamentablemente Con los ejemplos Instamos a que Ellos crean Que está bien mentir Entonces Menos que esto Son terapias También grupales Familiares Para poder ayudar En conjunto ¿Cómo se pueden Abocar con vos Por favor Para ellos Y solo para terminar En este minutito Para que nos diga ¿Se podría decir Que aquel que es mentiroso Crónico Es una patología? Si Ya una persona Que Que ya Tiene Digamos Esos niveles Porque hay niveles De mentiras Y tiene intensidad Y frecuencia Si ya se puede decir Que es una patología Que no puedo ¿Cómo? Todos tenemos Un amigo mentiroso Sí Que lo dejamos pasar Ya sabemos que es mentiroso Así es Pero sabemos que Digamos que es como Un estilo Pero no es crónico Pero no es crónico Pero como que hasta Lo hacemos juego Sí Pero esto también Es un problema Claro Y la terapia Hay que causar Así es Porque por ejemplo Tanto el patológico Como el otro Que digamos que Es más compulsivo ¿Verdad? Este Sí pueden ir Hacer procesos Terapéuticos También Porque lo que se hace Es reestructurar Cognitivamente ¿Verdad? Este La parte De por qué Estás mintiendo Qué necesidad Tener Porque detrás De esas mentiras Hay muchas necesidades Afectivas En este caso Pues entonces Algo que quiero llenar Y entonces Me vuelvo adicto A esas mentiras Y como decís vos Hasta yo Lo puedo tener Una patología De tanto hacerlo Como un hábito También Tenemos que hacer Lamentablemente Muchos que se creen Que hacen castigo En el aire Pero en mentiras Es mentira Es mentira ¿Dónde estás ubicada El victimado Bueno Estoy ubicada En Altamira Ahí por la Vicky Una cuadra Al oeste Justo ahí En la iglesia San Agustín Y este Pueden contactarme Al whatsapp 888-41350 Y en el facebook Como josefasolari-psicóloga Excelente Muchas gracias Te agradezco Por habernos acompañado Así que Nos vemos a la revista La mañana de este día jueves Deseando que usted la pase muy bien Y te esperamos mañana viernes 8 en punto de la mañana Nos vemos